La licenciada Guillermo Pous, que siempre con nosotros se porta de esta manera, sacándonos de tantas dudas legales y que nos ha orientado tanto en muchos aspectos y más que nos va a orientar público. No, y sobre todo en este tema tan fuerte que acabamos de destapar aquí en Ventaneando estos audios. Bienvenido, licenciada. Bienvenido. Estos audios, pues, que develan una extorsión que existe entre... Para decirlo con todas, no, para decirlo con todas sus letras, porque pues así ocurre. Estar pidiendo, a cambio de guardar silencio o de decir la verdad, una suma de dinero y manutención por un año, ¿no? Bueno, de los audios que mostraron son diferentes las situaciones. Primero, queda clarísimo que está mintiendo la revista. Segundo, que jamás existieron tales mensajes, porque la misma señora lo reconoce, es decir, sabe que no hay. Y de ahí es en donde se desprende todo. Es decir, reconozco que la revista miente, jamás existió esta persona tercera en discordia, como la llaman, nunca existieron los mensajes. Pero además, si quieres que salga a desmentirlo, entonces, y ya viene la parte personal que es, me tienes que mantener durante un año, tienes que darme una cantidad económica. Yo me gasté mis ahorros y ahora tú me lo tienes que resolver, lo cual, de nuevo, desmienta la revista, porque decían que el señor Tobar le ofrecía dinero a cambio de que mintiera desmintiendo. Y es absolutamente lo contrario. Ella pide dinero a cambio de decir la verdad. Vamos a escuchar los audios para irlos desmenuzando. Si nos pueden correr, cabina. Ahí está. Pues ya viste lo que es de la, de una revista que te notas. Ya. Eso no está bien. Sí, no está bien. O sea, que salga eso y que tú le estés dando movimiento a esas cosas. Yo no estoy dando movimiento, ¿yo qué hice? Pues estás poniendo comentarios en tus redes. ¿Qué hice? La intuición y que te engañen, pues ya te entienden que te engañen en tu propia cara. Ah, porque así es la novela, así está la novela. Yo no he hecho nada mal. Abogado, ¿sabemos quién proporcionó o filtró esta información de la revista? Bueno, nosotros tenemos pruebas que fue la propia señora Martín, por una parte y por el otro el señor Stambuc. Es decir, armaron la nota de manera separada entre ellos dos. Coco Stambuc es el ex de... La expareja de Maite, correcto. Así es. Ok. ¿Con quién se separó hace unos meses? 9 meses. Hace unos meses. Es una venganza. Bueno, no sé si sea una venganza, pero a ella sí le están utilizando, dañando su imagen para presionar por otro lado. Claro, qué cosa. Aquí está el segundo audio, vamos a escucharlo. Yo necesito que desmientas todo el tema de que me encontraste mensajes en el celular porque es mentira. No voy a salir a mentir nada. ¿Es verdad o es mentira eso? Es mentira. Entonces, ¿qué te cuesta? ¿Cómo ves, Rosa? Bueno, aquí ella reconoce. ¿Por qué cree usted que ella se niegue a desmentir lo que claramente estamos escuchando? Bueno, por toda la narrativa que hay en los audios. Me niego a desmentir a menos que me pagues. Y si me pagas es como consecuencia de que te dé el divorcio. Y si te dé el divorcio es bajo mis condiciones. Todos los actos concatenados llevan a, reconozco que todo fue falso, es mentira, no existieron los audios. Si te quieres divorciar, me das el dinero y a partir de ahí con mis condiciones. Licenciado, ¿en un acuerdo de divorcio es válido este tipo de situaciones? No, bueno, aquí lo parto a la mitad. En ningún acuerdo extorsionar es válido, ¿no? Eso es el principio ético y jurídico. Pero además, ni siquiera tendrían que ponerse de acuerdo en una repartición, en una pensión. Puede haber un divorcio administrativo y después si quieren litigar, a ver si le corresponde algo a alguien. ¿Ellos están casados mancomunadamente o por bienes separados? Desconozco el régimen, pero quisiera pensar, quiero imaginar que debe ser separación de bienes. Y es por eso tal insistencia y tal intención de presionar con que le den. Pero si no decidiría mitad y mitad. Claro, de lo contrario no tendría absolutamente nada adicional que pedir. Aquí el tema es que de cierta manera él como que sí está accediendo, ¿no? O sea, hay una parte en donde le dice... O aparentemente en los audios para llevarla... Exacto, puede ser. Vamos a escuchar el tercer audio y comentamos. Tu bronca hoy por hoy es, yo soy tu esposa, tu esposa no tiene trabajo y quién sabe cuándo va a volver a trabajar. ¿Cómo vas a cerrar bien para que tu esposa de hoy esté tranquila? Que me ayudes económicamente. Y yo te estoy diciendo que sí, en ningún momento me he negado. Ah, bueno, en el momento en que yo vea ese dinero salgo a declarar que fue un mutuo acuerdo y que todo eso es mentira y que acabamos con mucho amor y respeto y cariño. Listo, y firmamos el divorcio y listo. Terrible lo que estamos viendo. Claro, todas sus letras es una extorsión. Si se diera el tipo penal efectivamente en una situación completa, lo está extorsionando. Es decir, decir la verdad y firmarte el divorcio a cambio de algo que no debería ser como tiene... Aunque sean esposos. ...como lo tiene planteado. Sí, sí, bueno, el delito existe independientemente del vínculo que puede existir entre una persona y otra. ¿Y qué pasa si firman el divorcio después de que se dé a conocer todo esto? Si hay este acuerdo, si ella recibe la donación, o sea, si todo lo que se dice en el audio se cumple en hechos. Bueno, el término de lo de la donación y lo que yo quiero interpretar es por un tema fiscal. Las donaciones se encuentran exentas cuando es entre cónyuges o entre cierto grado de parentesco consanguíneo. Cuando te dan cierta cantidad y no es como consecuencia de ello, sino fuera como consecuencia del divorcio, entonces tendría que tributarlo. Quiero pensar que es una estrategia fiscal para evitar ese pago de impuestos. Claro. Abogado, con esta versión, ¿hay en algún momento la tentativa de demandar a la revista por parte de Maite, a quien usted representa? Sí, por supuesto. Y más, ahora no hay forma de que se pueda negar y que ella tenga que decir o salir a decir una versión distinta, porque está acreditado que sabe que es mentira, que jamás sucedió lo que están diciendo y la revista no va a poder acreditar que supuestamente lo que publicaron en ninguna de sus dos ediciones es la realidad. Y para recordarle un poco a la gente, ¿también existe una demanda o va a existir una demanda en contra de Claudia Martín? Esa parte prefiero reservármela ahorita. Ok. O sea, que entonces si hay una probabilidad. Siempre. Es muy importante que en el caso de la revista se atrevan a decir una cosa como esta sin tener las pruebas y aquí pues están echando por la borda todo lo que ellos están publicando. En los dos números completos. Pero es costumbre. Oiga, licenciado. Pero pues tiene consecuencias que ya han pagado varias consecuencias legales. Y un divorcio procede, o sea, estas grabaciones no alterarían en nada el proceso de divorcio que ellos dos tienen, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Más allá del enojo que puede provocar en alguna de las partes y que por eso quiera aún pedir más o ser lo más complicado, puede ser. Pero legalmente no. Tenemos este cuarto audio y comenta. Para que yo me sienta tranquila y que yo pueda firmar ese divorcio, necesito que un año me ayudes con gastos de un departamento y con gastos de la casa. Un año. Porque yo no estaba planeado que yo me gaste mis ahorros de aquí a tres meses. Bueno. Para que te deshagas de mí. Pero si ella le exige ese pago para firmar el divorcio, él puede recurrir a esta grabación para mostrar que ella lo estaba extorsionando. Eso lo dirá un penalista especialista. Pero usted es abogado, me podría decir. Licenciado, y en torno a Cocostambú, ¿qué acciones se prevén? Exactamente las mismas por las pruebas que tenemos de él haber proporcionado información a la revista. Bueno, pues, creían que era tan fácil. Bueno, vamos a ver este audio más. Yo te estoy diciendo, voy a regalir a dar una declaración. Sobre esto, el día que yo vea que tú ya me apoyaste con un comentario. Tiene que ser antes del divorcio porque si no, no puedo aparecer como donación. Porque si no me meto yo en problemas de impuestos. Yo. ¿Qué cree que pase después de esto? Pues ya no va a salir a dar ninguna declaración, ¿no? Después de algo tan contundente. Tratar de recuperar el pudor. Después de algo tan contundente. Y qué difícil. Está muy difícil. ¿Cuál es la postura de Maite ante todo esto? En este momento, ¿qué piensa hacer? En esta parte me parece que queda clarísimo que jamás pudo haber sido una tercera en discordia. Que absolutamente todo lo que se dijo es mentira. Que la difamaron. Denostaron su imagen y tiene acciones por daño moral directos. Es decir, ahí sí no hay vuelta de hoja. Por la parte, además, de la publicación. Es decir, todo lo que ha provocado como consecuencia de la venta de esos números. Claro. Y de manera adicional, el señor Tobar también tiene exactamente las mismas acciones. Independientemente de lo que pueda utilizar a su favor en el divorcio. Claro. Todo lo que está mostrando la señora. Muy bien. Vamos a escuchar este audio.